Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, Taki Taki, 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 un día flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, Taki Taki, 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 Rumba. Whoa, 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 whoa. Just like, careful when you come through my way, my body already know how to play, but work it, keep it tight every day in the eye, I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love, give a little ooh, get it well done, dance on the low, like a girl when I run. I keep moving till the sun come up, I get high in the party. It's a fiesta, blow out your candles, have a siesta. They can try, but no one can stop me. What man, Taki Taki, Rumba, say man, Taki Taki, get it done. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki Taki, 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 Rumba. Whoa, 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 whoa. I am music, I am flows. Taki Taki, 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 Taki. Taki, Taki. Taki, 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 Taki